Un fuerte aplauso para Mauri Jorge. Está con nosotros. En vivo y en directo. Muchas gracias por los elogios. ¿Cómo va, amigo? Muy bien, muy bien. Muy contento de estar en esta mesa tan amena. Bueno, la verdad que... Es protocolar, ¿eh? Hacía rato que no... Hacía mucho que no veíamos. Hacía un rato largo, un año y medio largo. Varios cafés. Varios cafés, varios cafés. Hay algunos, como dirías... Tenemos muchas charlas de pendientes, ¿no? Muchos proyectos que tuvimos ahí. Sí, sí, ahí estamos, ahí estamos todavía. ¿Cómo va, Mauri? Muy bien, muy bien, muy bien. Haciendo, bueno, todos los preparativos previos de lo que va a ser el fin de semana en Atecasa España y el sábado 18 en el Centro Cultural 12 de Septiembre, Santo Tomé. ¿En qué instancia de tu vida estás como artista? Opa, qué pregunta esa, ¿eh? Estás como las preguntas de mi... Te romperé el miedo. Te decime, querido, ¿por qué te...? ¿Vos te drogas, querido? Estoy en una etapa, te la voy a resumir, en una etapa creativa personal, en un... Se ha detectado una amenaza, ¿eh? Se ha detectado una amenaza. Se ha detectado una amenaza. ¡Chan! Se ha detectado... ¿Me hizo hablar corta? No, no, hasta marzo de este año trabajé en extravaganza, después de tres años ahí adentro, que fueron una máquina de aprendizajes y de emociones y de cosas. Ya el año pasado, en noviembre, tomé la decisión de bajarme, avisé con anticipación de varios meses, dijimos, mirá, me bajo, quería hacer el estadio Luna Park, que se hizo en diciembre, que fue una experiencia maravillosa, y ya después vino la temporada de Mar del Plata, famosa por sus revoltejos mediáticos, y después cuando terminó, bueno, sí, me bajé de ese monstruo, después de cosas muy lindas, y arranqué mi proyecto a trabajar solo, y dije, bueno, ahora, después de tres años de estabilidad laboral, que es muy difícil en el campo de la actuación, tener tanto tiempo de laburo constante, sobre todo en teatro, decidí arrancar con lo mío, empezar de cero, volver a reformular lo que ya estaba hecho en un momento, y acá estamos. Llegó, parecía que nunca llegaba la fecha, pero ya estamos pronto. En un ratito vamos a hablar de algo unipersonal. Vamos a retomar justamente, por supuesto, toda tu vida, tu trayectoria, toda tu creatividad, proyectos también que seguramente nunca te faltan, digamos, tenés 25 millones de ideas por minuto. Siempre hay algo para hacer. Pero aparte, ¿cómo se puede vivir siendo tan creativo, no? Porque realmente volcar ideas, ideas en papeles y papeles que no se hacen. No, a veces, porque depende de cómo, en qué estado está uno y con quién está al lado, también esas ideas creativas pueden resultar ser efectivas o no. Y entre todas esas cosas, hay como que hacer una limpieza, y está bueno la prueba-error, la experiencia de pasar por ciertos errores y equivocarse un par de veces para poder proyectar mejor. Cara de Rocker fue, como mi debut de unipersonal, fue una única función, porque luego después con todo lo que venía de Estrabaganza, yo sabía que se iba a complicar un poco. En un momento pensé en bajarme antes de Estrabaganza, pero decidí quedarme un año más. Pero fue algo que marcó un anto y un después, o sea, dicen que va a pasar a la historia por... Fue una apuesta muy importante desde el punto de vista, no solamente artístico, sino económico, que eso es lo que amarretea... Los productores, o sea, te lo digo, en un momento dado, amarreteas demasiado. No, a ver, nosotros... O sea, es como que capaz que te chocaste alguna vez contra una pared y decís, bueno, a partir de ahora aprendí que primero vamos a lo seguro, vamos a lo que me puede dar, aunque sea una rentabilidad segura. Exacto. Pero lo que fue Estrabaganza marcó un anto y un después en la producción. Sí, sí, claro. De hecho, el récord histórico en una temporada de teatro, vamos a hablar, no hablemos de temporadas de varios años, ¿no? Brujas creo que fue el mayor éxito que tuvo la Argentina. Sin embargo, en una temporada teatral, o sea, en estos tres meses que se ocupan tanto de verano como Carlos Pava, Mar del Plata, fue... El Negro Almedo tenía el éxito que habían sido 100.000 espectadores, creo, cuando hacía El Negro no puede... No sé si nos tuvo bien el título, cuál era la obra, creo que era El Negro no puede, y han hecho 100.000 espectadores en Mar del Plata, que fue el trágico verano que todos recordamos. Después de eso sí, Flavio Mendoza con Estrabaganza, la primera temporada, o sea, el primer verano de Estrabaganza marcó 146.000 espectadores en Villa de la Copa, que fue como muy, muy... Nadie se esperaba eso, nadie. Yo, de hecho, no participé de esa parte, pero después yo entré justamente tres meses después, después de hacer la primera... Yo recuerdo cuando me contabas que estabas dentro del equipo, era... venías, venías, digamos, con un montón de trabajo todo el tiempo. Ya venías a renovar la temporada, tan tremorada. Sí, yo venía con un montón de laburo. ¿Y no estabas ahí? Sí, 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 claro. No, no, antes, había estado antes, claro. Ahí venía de trabajar con Martín Bossi en El Impostor, en el Teatro Broadway. Cuando termina El Impostor, después de eso viene lo de Estrabaganza y fue una cosa, digamos, como muy diferente. El concepto de lo que fue los primeros tres meses arrancó de una manera, después cuando continuamos nosotros se conservó el mismo equipo. Y fue un éxito realmente maravilloso. Había mucha producción. Nosotros en la gira, pues después de hacer todo el año en Calle Corrientes, hicimos una gira en Córdoba y después hicimos una gira por todo el país que abarcó Mendoza, Tucumán, Chaco, montones de lugares, digamos, con 10 camiones. Era como una especie de familia paralela porque vivimos todos juntos durante todo lo que duró toda esa experiencia. Era 21 días de viaje, una semana en Buenos Aires y fue algo maravilloso. Sin embargo, ahí redescubrí muchas cosas. Es como que, si bien yo venía laburando de hacía tiempo también, Estrabaganza para mí también marcó un antiguo después porque tomé otros caminos y encontré otros caminos. No les voy a decir muchos detalles. Pero no, no, de verdad, hice un encuentro un poco más, te digo, con mi actor porque ahí no hacía imitaciones, no hacía nada de eso. Era trabajar con humor en otro lugar, con gente que no conocía, con humoristas increíbles que me tocó dar un de compañero como Maxi de la Cruz, Carlos Guedes y Cristian Barbieri. Y después la bola de talento que había, bailarines, acróbatas. Por eso, aparte, se potencian entre ustedes. Totalmente, a eso es lo que refiero. Van a complementarse y aprendiendo uno de los otros. Toda esa etapa fue una etapa en la cual hemos compartido entre todos la información. En realidad la simbiosis siempre existe si uno acepta ese juego. Uno quiere recibir la información y a la vez estar abierto para brindarla. En mi caso, yo creo que hubo mucho déficit porque yo creo que haber adquirido mucho, no sé si pude haber dado tanto. Pero en el momento que entré a Estravaganza pensé que duraba tres meses y que me echaban. De verdad, cuando entré, yo entré a Estravaganza y al toque, a la semana, fue como que me dijeron che, escuchá, te vamos a mandar a que empieces a hacer clases de acrobacia, que me becaron en una escuela de acrobacia. Me abrieron los ojos un poco en muchas cosas. Porque a veces domar el ego es muy difícil. Uno piensa que se la sabe toda. Y ahí es cuando me encontré con un gran cachetazo. Y eso fue lo que me ayudó a crecer más artísticamente y más humanamente también. Bueno, estamos en vivo hasta las 5 de la tarde. Se pueden comunicar con nosotros al 0342-155-022-000. Está Mauri Hortac con nosotros. Lo presentamos. A ver, quiero saber qué se viene este fin de semana. Dale. Impresionante. 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 Hace calor, yo estaba esperando que cantes mi canción Y ahora cesamos llegar, fe por el bandito de la vacía Donde jamás hemos sido, si por qué no es suerte Right now Dance the world by T-Friend Dance the world, believe it Dance the world by T-Friend ¡Mauri Cortá! ¡Premendo! ¡Qué genial! ¡Qué tremendo! Bueno, llega algo unipersonal Tremendo, algo unipersonal Y este viernes vas a estar aquí en Santa Fe Y el sábado en Santo Tomé Exactamente, viernes en Ate Casa España Como fue el último show anterior Y los otros con Ari, con Ariel Tarico Con quien tuve la posibilidad de compartir los primeros escenarios acá en Santa Fe Y el sábado en el Centro Cultural 12 de Septiembre en Santo Tomé Le cuento a la gente de acá de Santa Fe Ante Casa España tiene como 940 butacas Bueno, quedan 920 todavía disponibles Así que... ¡Apúrense! 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 ¡Aquí me matan! No, no, no Y está muy lindo el de Santo Tomé Muy lindo Es una sala tremenda Una sala hermosa Lo que ha hecho Cultura allá realmente Porque han recuperado ese espacio A pesar de la presencia del turco Cherep Es muy buena la gestión que te dice ¡Gracias! León Grosso me ha atendido de maravilla Me han brindado tanto en los teatros como en la prensa Estoy muy, muy contento destacando eso porque está buenísimo Como me dieron el apoyo a mí Que le den el apoyo a todos los artistas de acá de Santa Fe Lo hacen, de hecho lo estoy viendo acá con los chicos de Balú Y está buenísimo Porque no sabés lo importante que es Es muy difícil difundir Y que nos den estos espacios La verdad que nos ayuda un montón Y nos sigue de alguna manera financiando nuestro arte y nuestro laburo Por supuesto ¡Lloren chicos! Pero por supuesto que vos lo que nos generás a nosotros también es una proximidad con el público Porque sos uno de los artistas, digamos, que también tiene mucha popularidad Y ese talento lo volcás constantemente, digamos, con lo que estábamos Mostrame, digamos, de paso las imágenes, digamos, de apoyo Todos estos sketches o estos números son tremendos Son tremendos O sea, hay picos, digamos, de imitaciones O sea, hay personajes que son muchísimo más perfeccionados y logrados Sí, eso es un resumen de cosas Después con lo que se ve al final lo de John Lennon y de Michael Jackson Es de un programa de Brasil que se llama Pánico Naván Que es como si fuese un showmatch de allá, de Brasil Muy, 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 muy grosso Y que el año pasado fue invitado a lo que se llamaba la Copa Libertadores del Humor Vieron unos humoristas de Brasil Y empezaron a buscar humoristas en Argentina Resumiendo, llegaron hasta sin codificar Preguntando a la gente en la calle Hicieron como un reality los tipos Los dos más grosos, humoristas más grosos de Brasil Y llegaron a sin codificar Y llegaron, fueron a showmatch, fueron a calle corriente No le daban ni cinco de huevo Los tipos no hablaban castellano Y paulistas, viste, difícil de comunicarse Claro, claro Entonces, cuando llegan a sin codificar Y me dio que también me dio a la chacota Era, sí, sí, vamos a ir para allá Dicen, quieren venir a Brasil Dicen, sí, sí, vamos a ir Después, medio que la cosa se iba complicada Me dicen, che, tenés que ir a participar de un certamen allá Me llaman de la producción de sin codificar Yo nunca me esperaba que era lo que De verdad, todos pensaron que era como Andá, viste, vamos a cumplir con esto Cumplir, vamos a cumplir No, no, tremendo Tremendo, increíble El programa es maravilloso Unos humoristas tremendos Era muy similar, era una mezcla Entre lo que era el viejo Hacelo por mí Con la How Match y toda esa cosa Y Show Match Y el humor de Show Match Y tiene un elenco de 15, 16 humoristas Una producción tremenda Una producción maravillosa Y era un programa que tenía que ir a un programa Y se terminaron haciendo tres meses Inolvidables, maravillosos ¿Tres meses en Brasil? ¿Qué hiciste? ¿Lennon? En Brasil Hice Lennon, hice a Michael Jackson Y también hice a María Betania Porque yo tenía que interpretar un personaje de Brasil Y ellos tenían que personificar a alguien de Argentina Ellos hicieron, uno hizo a Charlie García Y otro hizo a Fito Paez De los chicos de allá ¿Y en cuánto tiempo sacaste a María Betania? Me costó un... Mucho Sí, sí, sí Me costó mucho Pero quedé muy contento Y ellos también Porque por eso me volvieron a seguir O sea, fue... Yo empecé a participar con María Betania O sea, arrancamos por ahí Después dijeron Bueno, hagamos Estirémoslo un poco Ellos querían seguir Y yo estaba justo entre medio de la gira Entonces era como... Viajaba dos días Grababa, volvía Después ellos agarraban con lo que grabábamos Y armaban como ciertas notas Armaban como una especie de reality Y fue una experiencia hermosa Realmente hermosa Mauri, quería consultar En relación al último espectáculo que vimos El anteaño pasado, ¿no? ¿El año pasado o el anteaño? El anteaño pasado El anteaño pasado 2013, noviembre de 2013 ¿Qué diferencia va a haber En relación a lo que vamos a ver Este día viernes aquí en Santa Fe Bueno, el sábado en Santoto Digo, donde tuvo algo Realmente que fue muy bueno Inclusive como espectador Yo te lo decía también Ese cambio de personaje Que la gente Iba viendo cómo se va cambiando Que era de algo también novedoso Y llamativo Por ejemplo Lo que me pareció a mí Cómo iba cambiando el personaje Interactuando con la gente Si no fue una de las primeras veces Lo de Michael Jackson Que lo mostraste Fue la primera vez Fue la primera vez La primera vez que lo hacía En un ámbito en vivo Fue realmente Y después de ahí fue Justamente lo de Lo de Pánico Naván Fue por primera vez en televisión Fue algo realmente Excepcional Lo de Michael Jackson Pero qué diferencia va a haber Algo que fue realmente sorprendente Para el público interactuar A lo que va a ser Este evento del viernes Lamentablemente para vos Y los que piensan igual que vos Esta vuelta no va a haber Va a haber un poquito De la muestra del personaje En sí Pero el show está basado En Mauri Como una especie De pseudo personaje Que sería yo Mauricio Hortac Por eso Mauri Entienden, ¿no? Mauri Soy yo Va a ser como Como una especie De stand-up musical Donde hago una recorrida Con un poco de humor Con un poco de stand-up Con un poco de historias Y un par de caracterizaciones Una recorrida De más o menos Más de 40 imitaciones De todo tipo Desde personajes Hasta músicos Sobre todo músicos El 80% De las imitaciones mías Porque a mí me cabe Y me gusta el estilo Es hacer músicos Por ejemplo Mientras más rotos Y limados mejor Son mi especialidad ¿Te va a acompañar Charlie García Esa noche? Sí, va a estar Charlie García Va a estar Va a estar Pipo Chipolati Va a estar Va a estar El Pinti también, ¿no? ¿Eh? Pinti también, ¿no? Si hablamos de todo temado Sí, voy a estar también Voy a estar yo Por favor Ahí con la mariposa Joaquina Mientras volvamos Que siempre va con vos Pinti Sí, está conmigo siempre Este Gracias a Dios apareció Y ahí estoy yo Este, no, sí Para, para Gracias chicos, gracias Me emocionan, me emocionan Este Como entraron 150 a las entradas No, no Van a estar Va a haber una sección No quiero quemar tanto Pero Este Estoy yo siempre en el escenario No hay No hay cambios de vestuario Esas cosas, no Hay una Dos secciones Dos cosas nuevas Que va a haber Que es una Que Voy Loopeando sonidos Y Ruidos Y cosas Y haciendo Conjunto con la banda Vamos haciendo Algunos de los temas Este En parte beatbox Y parte banda Va bien En batería Y todo Pero Vamos a sumarle un poquito Ese tipo de cosas Que están buenísimas Que vengo laburando Hace un par de años Y nunca me animé A hacerlas en vivo Y Mucha música Mucha música Sí, tiene mucha música Va a estar Un poquito Es más A lo que Quien vio Cara de rocker Si bien es un show diferente Tiene bastante plasmado Impreso lo que fue Un poco Cara de rocker Por el concepto en sí Sin embargo La caracterización Esta es como A cara limpia Este es el show Donde Tengo una necesidad De estar arriba del escenario Con mi cara Y tratar de hacer reír A la gente Sin una caracterización Es lo que siempre me costó Siempre me costó salir Un poco de la máscara Al natural Y es Me encantó el concepto Tengo esas cosas Yo que marca El próximo show Es Maury al natural ¿Por dónde se empieza A imitar Maury? Se empieza En la escuela En la escuela Los compañeros Haciendo Este ¿Cuál fue el primer Persona? No, no me acuerdo bien Pero yo recuerdo No me acuerdo Pero me acuerdo No, no No tengo bien presente Pero sí Que se yo Jodeamos con los profesores Con algún compañero O sea que hacías bullying Digamos Sí, sí Te iba a decir eso Y yo quiero quedar mal A ver me mataste O sea, exacto Gracias Gracias Chechu Comer Bueno, sí Hice bullying Poneme el título Sí, tengo una listita De personas Que le tengo que pedir disculpas Este No, no, no Este, sí ¿Quién no? Este Un poco con los juegos Con ese tipo de cosas Y a los 12 años Más o menos Arranqué Este Con cantantes Fito Páez Y había cosas Y había cosas De Charlie García Entonces Esas fueron Las primeras imitaciones Vamos a darle Última pregunta Dale, Juanma Te preguntaba Te quería consultar Por lo que tiene que ver Con Santa Fe Y con los artistas ¿Tenés la posibilidad De estar en contacto De conocer Lo que se va haciendo En Santa Fe? Digo, estás Estamos en una ciudad Plagada Bueno, el chico De Badoo está acá Digo, pero Plagada de grandes artistas De músicos Y demás ¿Cómo ves eso De Santa Fe? Justamente Ese aspecto De la ciudad Mirá Trato de estar Lo más presente Que puedo Yo vivo viajando Quien me conoce Y sabe que Está en contacto Conmigo Prácticamente Es un producir Hace 11 años Que yo me fui A Buenos Aires Y siempre tengo Un pie acá adentro Es como que No me puedo despegar Y no me quiero despegar Esto es como Mi segunda casa Voy y vengo O sea Yo vivo allá Pero estoy constantemente Cada dos semanas Me vengo Me quedo dos, tres días Estoy con mis amigos Con mis mismos amigos De toda la vida Y acá hay mucho arte Yo creo que Ahora se está Progresando muchísimo Los últimos cinco años Sobre todo Cuando yo me fui No se le daba tanta bola Creo que Costaba mucho más En estos últimos tiempos Veo Gente Mucha más gente joven En la televisión Veo mucha más radio Veo mucha gente joven Que trabaja en radio Estoy viendo Que en la calle Hay cultura Que se ve En las paredes Se ve en muchos lugares Hay mucha música Hay mucho arte Por descubrir Y siempre va a existir eso Siempre va a existir Una brecha Que hay que luchar Para poder Ayudar Y darle El espacio A los artistas Porque Son La evolución del arte Es algo que tiene que estar Acompañado con todo No puede quedar abajo Y he visto lugares Donde se le da mucha bola O veía lugares Antes yo consideraba Que Rosario Le da mucha bola Al arte Siempre fue un lugar Bastante Donde se le dio mucha pelota Y Santa Fe Como que estaba abajo Considero que hoy día Esa brecha ya no existe Y que hay muchísimo arte Hay muchísimas bandas Tremendas Y aparte Chicos Nosotros nos cambió Estos últimos 10 años Los que tenemos 23 24 30 y largos Como en mi caso Es que La internet Las comunicaciones En estos últimos 10 años Cambiaron de tal manera Que obviamente Esta generación De los pibes Que tenían 10 años Hace 10 años Ahora tienen 20 Ya tocan sus instrumentos Ya tienen acceso A tecnología Superior Ya pueden investigar En internet Y ver un montón de cosas Y empezar A lo que yo digo Porque uno es un copio Yo digo bueno Yo soy Me dedico a la imitación Que yo no deje de ser Una parte Una suerte Un copión Pero digo Que importante que es Que vos puedas agarrar Porque todo es Una impresión de lo viejo En una evolución Como si fuese un fractal ¿No? Un fractal que se va Si nosotros lo vamos viendo Se va Se va Mutando Pero siempre con una estructura Y Que vos puedas agarrar Sacar esa información Que hay en el mundo Porque Antes nosotros Como que teníamos En concepto No Vos sos único Hacés eso solo Y entendés Está bueno Compartir la información Compartamos Yo aprendí a hacer esto así Sí pero mirá Si lo hacemos allá Hoy en día en internet Existen tutoriales Para hacer esto Te dicen Cómo utilizar un aparato Podés aprender a tocar la guitarra El piano Todo Nosotros no teníamos eso Y era muy difícil Hoy en día Eso se nota Se nota Y que Lo importante es que también En los lugares Donde Donde se gestiona La cultura Donde se gestiona El arte Para poderlo compartir Y dar las posibilidades Trabaje gente joven Para poder fomentar eso Creo que es lo más importante Porque en definitiva A los que tienen hijos Van a venir Nuestras generaciones futuras Y van a hacer lo que nosotros También queremos por ello Que el arte también vaya evolucionando Porque en mi caso Es la forma que tengo Para comunicarme Y la verdad que Quien ama la profesión Ya sea cualquier rubro que estés Siempre hay arte Puede ser arte en el periodismo En la pintura En la actuación Pero también puede ser Incluso en la política Mauri Cortá con nosotros Un gran aplauso Para este artista Señores El viernes y el sábado Aquí Viernes Viernes en Ate Casa España Santa Fe Y sábado Este sábado mismo En Centro Cultural 12 Gracias Chechu En la boletería En la boletería Obviamente se quieren acercar Pueden acercarse O buscar En su ordenador De YouTube Pueden buscar La dirección Al teléfono de Ate Donde pueden agarrar Y reservarlas Pero no La puerta obviamente Va a haber entradas Para todos Y los esperamos Si te lo encontrás a Fito Mandale saludos Dale Mauri Cortá Lo presentamos nuevamente Para que te quede justamente Claro Cuando se presenta Este viernes Si te sábado Perdón Desde las entradas Van entre 100 y 150 pesos Perfecto Dame 8 Muy bien Tomá Mauri Cortá con nosotros Un abrazo